Hoy, en el Noticiero Sleya TV. Difunden otro video de los narcos, esta vez regalando rosca de reyes, entre la población intentando tapar el terror que han causado con sus matanzas. Una madre hoy vive una tragedia familiar tras perder a sus dos hijas a manos de su propio esposo. Hay una alerta de salud, un brote de gripe porcina ya causó decenas de muertes y amenaza con causar estragos en varios estados. Un nuevo escándalo sacude al fútbol centroamericano. Varios jugadores han sido detenidos tras una seria acusación de acoso. Los tigres no atraviesan aros de fuego de un salto y los osos no andan en bicicleta. Kate del Castillo defiende a los animales y se pronuncia sobre Lucero después que la cantante exhibió una cabra Montez como trofeo de cacería. Esto y más ahora mismo en el Noticiero Estrella TV con Mirka Bellanos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su Noticiero Estrella TV. Les saluda Mirka Bellanos. Hoy salieron a relucir macabros detalles sobre un hombre hispano que mató a balazos a sus dos pequeñas hijas para después quitarse la vida en su casa en Arizona. Oscar Gómez tiene los detalles del macabro caso. Toledo, en Arizona, es una ciudad tranquila, pero lo que ocurrió dentro de esta vivienda a la noche de fin de año pone los pelos de punta. Autor 10 reporta en el hallazgo de dos niñas muertas que habían sido asesinadas por su propio padre que se quitó la vida después de dispararles. El agresor fue identificado como Alex Callardo. Alcanzar a distinguir cuando una persona mentalmente ya no está capacitada para poder ver a sus hijos, para poder llevar un matrimonio, porque tengo entendido que ya estaban separados. Alejandra tenía nueve años, Angélica seis. Ellas vivían con su madre en otro lugar y cada fin de semana visitaban a su padre. Según una carta que escribió el agresor en Facebook, dice que pide perdón a Dios y a toda la familia por lo que va a hacer, pero que los problemas matrimoniales lo oriaron a tomar esa decisión y que ama tanto a sus hijas que prefiere irse con ellas que dejarlas con su madre. Pretendemos ayudarle a la familia, darle salud mental, ayuda, a orientarla en los trámites también de lo que sigue adelante, ya que cuando una persona pasa por una desgracia, nosotros cuando nos matan un hijo, mentalmente no estamos bien capacitados. Vía telefónica, la madre de las niñas asegura que desde hace varios meses se habían separado. Ella dice que nunca se imaginó que fuera a quitar la vida a sus propias hijas. La madre de las pequeñas asegura que el padre decía que podría hacer cualquier cosa por sus hijas, porque las amaba demasiado, pero ahora ella no entiende por qué las mató de esa manera. Desde Tolleson, Arizona, Oscar Gómez, Noticiero Estrella TV. Muy terrible. Y los contribuyentes del Condado Maricopa, en Arizona, comienzan a pagar ahora millones de dólares por culpa del alguacil Joe Arpallo. Las autoridades locales aprobaron el primer pago de casi 22 millones de dólares para cumplir con un fallo judicial contra la oficina del alguacil por discriminar a los latinos en los patrullajes y también las redadas. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, es ahora el centro de un escándalo. Correos electrónicos y mensajes de textos publicados hace unas horas muestran que uno de sus asesores planeó el cierre parcial de un puente para causar embotellamientos de tráfico como venganza política contra un alcalde opositor. El escándalo podría afectar las aspiraciones presidenciales de Christie en el 2016, Christie ya despidió a los culpables y asegura que él no sabía nada de ese plan. Y el espionaje de Estados Unidos contra gobernantes de otros países ahora está en el limbo. El presidente Obama dijo que podría frenarlo y que además podría restringir el espionaje telefónico de estadounidenses. Así lo expresaron fuentes allegadas a la Casa Blanca. Y hay alerta de salud por un brote mortal de la gripe porcina. Hasta el momento se reportan al menos 10 muertes solamente en el estado de Texas. En otras partes del país se ha registrado la muerte de seis niños. Esta semana la influenza se ha extendido a nivel nacional con otros casos en Estados Unidos. Entre tanto, el frío polar que ha congelado más de 25 estados ha dejado pérdidas millonarias en Estados Unidos. Las nevadas por la tormenta invernal Hércules ha causado pérdidas de 5 mil millones de dólares y ha provocado más de 20 muertes. La ola de frío rompió récordos y afectó a unas 187 millones de personas. Una situación muy difícil en Estados Unidos. Y si usted ha sido engañado por compañías de venta de autos que ofrecen ofertas demasiado buenas, pues ahora podrá tener su revancha, ya que esos anuncios fraudulentos están llegando a su fin. Juan José Méndez nos explica lo que ha sucedido con los culpables. 10 concesionarios de autos en el país fueron investigados por las autoridades federales y estatales y determinaron que a través de engaños estafaron a miles de compradores con publicidad fraudulenta. Es feo porque le roban a uno el dinero. Con sacrificio trabaja uno para ganárselo y es robarle el dinero a uno. Según este investigador de la Comisión Federal de Comercio, 75 mil quejas como estas se registran en el país por año. Los anuncios decían que los automóviles se vendían a cierto precio, precios que no se veían muy bien o que no estaban muy claramente y a final de cuentas el consumidor terminaba pagando hasta 5 mil dólares más. Las autoridades le advierten que tenga cuidado y no caiga en la trampa antes de comprar un auto. Revise bien su contrato porque podrían haber cobros escondidos. Que deben hacer su investigación de antemano, no creer que porque el anuncio dice, por ejemplo, como lo dijimos anteriormente, que el carro cuesta 10 mil dólares, en ese precio se los van a dar. Si los propietarios reinciden con publicidad engañosa, de cero de enganche o bajo interés, serán multados con 16 mil dólares por violación. Tanto las autoridades federales como estatales han sido categóricos en confirmar que van a aplicar mano dura en contra de los negocios de autos que utilicen esa propaganda fraudulenta. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Qué bueno que están haciendo algo bueno al respecto. Y hay noticias esperanzadoras para barrios pobres del área de Los Ángeles, California. Una promesa del presidente Obama de otorgar millones de dólares podrían cambiar la vida a miles de residentes y trabajadores también. Moisés González tiene el informe. Como parte de su esfuerzo para reducir la inequidad social, esta mañana el presidente Barack Obama inició un ambicioso plan para combatir la pobreza en el país. Estas son comunidades donde para demasiados jóvenes parece que su futuro solo existe hasta la siguiente esquina, o a las afueras de la ciudad, donde no importa lo duro que trabajes, porque tu destino parece estar ya determinado antes de dar el primer paso. La fase inicial del plan se enfocará en las ciudades de San Antonio, Filadelfia, Los Ángeles, la región sureste de Kentucky y Oklahoma, que han sido designadas como zonas promesa en este proyecto. Si lo va a hacer, que lo cumpla, ¿verdad? Porque que no vaya a tener a la gente con promesas falsas. El proyecto anunciado a 50 años de la Declaración de la Guerra contra la Pobreza busca crear más empleos, incrementar la seguridad económica, expandir el acceso educativo y la vivienda de bajo costo. Si no nos dan apoyo, ¿cómo podemos beneficiar a los más? Por ejemplo, en Los Ángeles se realizará una inversión de hasta 500 millones de dólares en los próximos 10 años en las áreas menos favorecidas. Los comerciantes de esta zona reaccionaron optimistas ante el informe. Esperemos que con esta ayuda del presidente se vean beneficiados los negocios, que haya más trabajo. Hay mucha pobreza, mucha necesidad de ayuda de organizaciones que puedan colaborar con nuestra comunidad. Actualmente se estima a 49.7 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza, entre los que se incluyen 13.4 millones de niños. Todos ellos, esperan, puedan ser beneficiados con este proyecto. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Un poco de buenas noticias. Bueno, y la policía le propinó un fuerte golpe a una red de pandilleros sospechosos de operar una red de prostitución en California, Arizona y Nueva Jersey. Arrestaron a 24 miembros de pandillas callejeras y los acusan ahora de abusar y explotar a por lo menos 60 personas. La mayoría de los acusados podrían enfrentar condenas de cadena perpetua por tráfico sexual de menores de edad. Y la tensión aumentó en Michoacán después de que por más de seis horas los manifestantes mantuvieran cerrada una carretera, bajando pasajeros de autobuses y atravesando los vehículos en la carretera. La situación se ha salido del control de las autoridades y la crisis de inseguridad ahora es un asunto de preocupación para el gobierno federal. Entre tanto, un grupo de policías vela ahora por la seguridad del líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, quien resultó herido luego que una avioneta en la que viajaba sufrió un accidente. Las autoridades no descartan que Mireles haya sido víctima de un atentado del cartel de los caballeros templarios y que puedan intentar rematarlo ahora en el hospital. Estaremos al tanto. Entre tanto, unos presuntos narcotraficantes del cartel del Golfo en Tamaulipas, México, intentaron ganarse familias y niños de bajos recursos el Día de los Reyes Magos. Jacqueline Llamas nos presenta los detalles sobre un video que ahora está circulando en la Internet. Son imágenes imposibles de creer. Uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México volvió a salir a las calles de varios estados para repartir comida y roscas de reyes. No es la primera vez que lo hacen. En este video, subido al Internet, se observa una caravana de autos con hombres fuertemente armados que recorren las calles de Tamaulipas repartiendo comida y juguetes a niños y mujeres. Necesito que familias se junten, cada uno. Frente a este hospital en Matamoros, la caravana de sicarios recibe aplausos y gritos a favor del cartel. ¡Malditos, alabar! ¡El cartel, el Golfo! ¡Malditos, alabar! Pero muchos en México se preguntan, ¿qué buscan los narcos asesinos con estas demostraciones de buenos samaritanos? Incluso se sabe que ayudan con sus enormes limosnas a construir iglesias católicas en varios municipios del país. Jacqueline Llamas, Noticiero Estrella TV. Bueno, y hablando de narcos, el chino Antrax ingresó a la lista negra de los mafiosos internacionales requeridos por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha interpuesto sanciones económicas al mexicano José Rodrigo Arechiga, detenido hace unos días en Holanda. El chino Antrax era supuestamente jefe de sicarios del cartel de Sinaloa. Estados Unidos busca extraditarlo por narcotráfico y lavado de dinero. Y las tormentas tienen en alerta el noroeste de México. Se aproximan lluvias y posibles nevadas en Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras un frente frío continuará causando bajas temperaturas. La mayoría de estados mexicanos son azotados por un frente extremo, acompañado ahora por ráfagas de viento que aumentan la sanción térmica. Entretanto, las inundaciones por recientes lluvias en Tabasco han dejado daños millonarios. El gobierno federal ha prometido asignar más de 130 millones de dólares para mitigar los estragos que causaron los desbordamientos de ríos. La región está en alerta porque se esperan más frentes fríos, acompañados por lluvias y por inundaciones. Al regresar, manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta que terminó a garrotazos. Además, futbolistas de Centroamérica están en el centro de un nuevo escándalo. Esta vez se pasaron de la raya con un menor de edad. También nos adentramos en colonias pobres de El Salvador para ver cómo el frío golpea a familias humildes en sus casas de cartón. Todo esto y mucho más aquí mismo en su noticiero Estrella TV. Regresamos ya.